¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Ecuador decidirá el próximo 19 de febrero quién dirigirá el país en reemplazo del actual mandatario Rafael Correa Delgado. Ocho binomios se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cómo conocer sus propuestas para elegir al más idóneo? Desde hace varios días, varias elecciones además, la Cámara de Comercio de Guayaquil viene desarrollando el debate presidencial, una vitrina que consideramos idónea para poder tener un panorama más amplio y conocer mejor a los candidatos y sus propuestas para con el país. Hoy contamos con la grata presencia del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el abogado Juan Carlos Díaz Granados, con quien vamos a conocer sobre el desarrollo de este evento. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Alberto por la invitación. Antes de iniciar nuestra conversación, revisemos una nota preparada por nuestro equipo de producción. Adelante. De cara al proceso electoral que se avecina, los candidatos a la presidencia de la República expondrán sus propuestas y contestarán las dudas de los ciudadanos en el debate presidencial 2017, un espacio de deliberación de ideas organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. El evento será este miércoles 25 a las 21 horas en el Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones de Guayaquil, en el que se tratarán temas de importancia nacional como mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, corrupción, libertad de expresión y opinión, seguridad y consumo de drogas, gobernabilidad y seguridad social. Siete de los presidenciables han confirmado su asistencia. Según el orden de los puestos y de su respuesta en las conclusiones que han sido determinadas por sorteo, estos son abdala bucaram de Fuerza Ecuador, Guillermo Lazo de Alianza Creo Suma, Washington Pesantes de Unión Ecuatoriana, Patricio Zucquilanda de Sociedad Patriótica, Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social, Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio y Cintia Viteri del Partido Social Cristiano. Todavía se espera la respuesta del candidato oficialista Lenín Moreno, que ocuparía el puesto número cuatro. En cuanto a la duración, esta será de dos horas. Cada candidato podrá responder las preguntas por tema en un minuto y medio. De ser necesario y si el aspirante lo desea, tendrá 30 segundos para ejercer su derecho a la réplica. No existirán contrarréplicas. Faltando medio minuto para concluir la intervención, se escuchará un timbre como señal preventiva. De excederse, sonará un timbre intermitente y se apagará el micrófono. La periodista ecuatoriana Andrea Bernal, que dirige un programa de opinión en la cadena televisiva NTN24 de Colombia, será la moderadora. Se espera la asistencia de más de 1.500 personas. Juan Carlos, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes la idea de organizar este debate? La Cámara de Comercio de Guayaquil es el gremio empresarial más antiguo del país y es el tercero más antiguo de América Latina. Y entonces tenemos 127 años llenos de tradiciones muy buenas y nosotros pensamos que esta del debate es una muy buena tradición y queremos pasar la antorcha a las próximas generaciones, pero que a nosotros tampoco se nos caiga y queríamos cumplir con ese designio de la Cámara de Comercio. Entonces lo hemos hecho más que nada como facilitadores. El debate es para los 16 millones de ecuatorianos y es para los medios de comunicación. Entonces ahí van a estar representados todos los medios de comunicación. Tenemos alrededor de 210 radios acreditadas que van a transmitir a nivel nacional. Nosotros le tenemos mucha expectativa a eso de ahí porque es donde más alto rating hay. También hay todos los canales de aire están acreditados, todos los canales de UHF están acreditados. Se va a transmitir vía digital por alrededor de cinco medios de diferentes medios de comunicación que también son impresos. Los medios de comunicación impresos también están acreditados. La Cámara de Comercio de Guayaquil va a transmitir vía streaming. Entonces lo que queremos es que el elector que viva dentro o fuera del Ecuador se inteligencie de tal manera que vote en las elecciones de febrero con conocimiento de causa. ¿Ustedes anteriormente también ya lo han realizado el debate? Sí, claro. Realizamos, esta es la tercera edición. En la primera fue el candidato desconocido Rafael Correa Delgado. Y justamente en ese debate que muchos dicen, bueno pues es con la cancha inclinada, ahí es donde se hace popular Rafael Correa Delgado. Resalta entre los otros candidatos que además pues habían otros dos que estaban ya casi casi con la banda puesta, que terminaron cuartos y quintos y Rafael Correa, ahí esa es su gran plataforma, ese debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil, realizado hace más de diez años. ¿Y el segundo? El segundo debate se realizó me parece hace unos cinco años también, en el que participó también Andrea Bernal, que era donde estaban las tomas que acabamos de ver. Y también fue muy interesante el debate porque esencialmente ¿qué es lo que es un debate? Es una oportunidad para que los electores podamos ver las estrategias. Por ejemplo, ahí veían el video que decían que cada candidato tiene un minuto y medio para responder y derecho a la réplica de 30 segundos. Bueno, vimos en las elecciones de Estados Unidos como los otros candidatos constantemente aludieron al candidato Donald Trump y el candidato Donald Trump tenía derecho a la réplica. Y entonces ¿qué es lo que ocurrió finalmente? Terminó teniendo más tiempo aire el candidato Donald Trump para difundir sus ideas y sus mensajes políticos y por ende pasó lo que pasó. Entonces hasta eso nos permite a los electores conocer, bueno, estos hombres y esta mujer están preparados estratégicamente para manejar los destinos del país. Un minuto y medio para responder cada una de las preguntas. Algunas personas nos han dicho, es muy poco tiempo. Bueno, en una era en la que hay tweets de 140 caracteres, la gente no está pues muy dispuesta a largas peroratas, sino que quiere ir concretamente al punto. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que se ve ahí? Un buen comunicador en un minuto y medio le dice cuál es la idea y aparte de eso lo convence. Entonces es muy importante conocer la capacidad de comunicación de cada uno de los candidatos porque no es pues que el candidato, el presidente de la república ya electo y en ejercicio del cargo, va siempre pues a foros en los que se cuentan chistes, uno está muy amigable en el ambiente, sino que usted tiene que ir a defender la tesis ecuatoriana y lograr que esa tesis ecuatoriana sea aceptada, por ejemplo, en foros internacionales. Pongo un caso, el ministro de comercio exterior que tuvo que de alguna manera negociar el acuerdo con la Unión Europea, había los intereses del comercio ecuatoriano y había los intereses del comercio de la Unión Europea. Entonces tiene que llegar a un punto en el cual usted, su liderazgo, su capacidad de comunicación, su estrategia, todos estos factores que he mencionado, le permitan a la tesis del Ecuador conseguir todo lo que desea conseguir. Entonces es muy importante ver esos aspectos del debate. Otra cosa que es importante, Alberto, el candidato es tolerante, con las ideas de los demás o no. Tiene inteligencia emocional, eso es muy importante. Yo le diría, si es que hubiera un manual de funciones del candidato de un presidente de la república, yo pusiera tolerancia a las ideas de los demás, que nos permite además libertad de expresión y opinión a todos los demás. Aparte de eso, inteligencia emocional, porque cuando usted puede controlar sus emociones, usted no se maneja con el hígado y puede planificar estrategias que beneficien a todos los demás. Hablando de la estrategia del debate y de la estructura formada, ¿cómo tomaron ustedes los tiempos en base a qué definieron los tiempos, los tiempos de réplica, el tiempo de duración del debate, por qué han calculado que va a durar dos horas, etcétera? Este ha sido un proceso de producción largo y muy reflexionado, reflexivo. Nosotros nos asesoramos con la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos. Ya. Y ellos inicialmente nos dijeron, oye, pero vas a invitar, y con los medios de comunicación también. Entonces, y ambas, tanto medios como esta institución que menciono, nos dijeron, pero vas a invitar a los ocho candidatos, son muchos. Inicialmente nos dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones a los que están más arriba en las encuestas? Pero fíjense que en la elección que yo comento, la de Rafael Correa, hace más de 10 años, pues él no era el candidato que iba, de acuerdo a las encuestas, iba ganando. Entonces, los que iban ganando quedaron cuarto y quinto. En cuarto y quinto lugar. Entonces, se definió en el debate lo que la población quería conocer. Lo mismo acá, nosotros como institución, como Cámara de Comercio de Guayaquil, somos muy democráticos e inclusivos. Y dijimos, ¿sabes qué? Lo importante es que estén los ocho, porque queremos conocer las ideas de todos y puede generarse ese fenómeno. Y de pronto resulta que hay un asa ahí bajo la manga que nadie lo había visto. Como ocurrió hace 10 años. Como ocurrió hace 10 años, que habría que ver ya qué es lo que sucedió, porque también hay gente que se puede vender muy bien, ¿no? ¿Lo tienen grabado ese debate ustedes? Por supuesto. ¿Sería interesante algún rato hacer un análisis sobre él? Sí, y está en YouTube, para que la audiencia también lo pueda ver. Nosotros lo subimos, porque justo cuando estábamos estudiando para la producción del debate, pues nos dimos cuenta que eso estaba en tecnología antigua, tuvimos que digitalizarlo para que el público lo pueda ver, y los medios de comunicación, y al mismo tiempo nosotros también poderlo estudiar. Cuéntame una cosa. Aparte de esa consulta que hicieron con la Comisión de Debates en los Estados Unidos, y con las consultas que han armado con algunos medios de comunicación acá en el Ecuador, ¿ustedes han manejado un equipo de producción? ¿Cómo han preparado el ámbito? ¿Cómo han preparado la seguridad? Sí, todo esto se ha hecho siempre en conjunto con los equipos de comunicaciones de los candidatos y con los medios de comunicación que van a participar directamente en esto de aquí. Aquí las estrellas, si bien es cierto, son los candidatos, pero en el salón está diseñado para que los medios de comunicación tengan la mejor oportunidad y la mejor locación para poder transmitir las ideas y las imágenes y la voz. ¿Van a tener público también? Hay 1.500 personas, eso ya se llenó desde el lunes de esta semana. Pero yo le digo a las personas que se sientan defraudadas porque de alguna manera no pueden llegar, esto va a ser transmitido a las 9 de la noche por todos los medios de comunicación y por todas las vías. Entonces, si usted está en Murcia, lo va a poder ver. Entonces, en la comodidad de su hogar, además. Además, que es la mejor. Que es la mejor. Sí. Entonces, y con sus familiares y va a poder hacer el intercambio de ideas sobre cómo le va a un candidato en tiempo real. Sí, porque el momento en que estás como persona presente en el local del debate, no puedes discutir ni hablar. Exactamente. Y eso es una de las cosas que hemos conversado con este equipo de producción. Por ejemplo, cada candidato solamente puede estar con 10 personas invitadas y no pueden venir ni con banderas, ni con nada que sea relacionado a su campaña, ni hacer barras. Y más allá de la seguridad de que se puedan enfrentar barras diferentes, también eso significa que en esas dos horas, que es un tiempo limitado por el tiempo aire que vamos a estar, hemos acordado con estos equipos que es lo mejor para los candidatos. Porque si alguien se emociona o hay un aplauso o un aguchero muy largo, lo que vamos a perder es tiempo aire y los candidatos no van a poder difundir las ideas que querían comentar. En cuanto a la operatividad del debate, cómo va a empezar, quién va a manejar físicamente, me dice que va a estar Andrea Bernal. Andrea Bernal. ¿Pero va a ser la única conductora? Ella va a ser la única conductora. Se designó a Andrea Bernal como moderadora, uno, por su experiencia en el debate anterior, dos, porque ella es una ecuatoriana que ha triunfado en medios internacionales, trabaja en NTN24 de Colombia. Entonces, de esa manera hay la objetividad, porque no es un conductor que trabaja en el Ecuador, competencia de otro canal, sino que trabaja afuera. Eso le da una ventaja competitiva a ella. Y por otro lado, lo que hacemos es que ella también está un poco abstraída del ambiente del día a día del Ecuador, sino que lo ve un poco más objetiva. Conoce lo que pasa, pero está atrás, en segunda línea, lo cual es muy importante. Menos emoción. Para que no interfieran las emociones. En cuanto a la organización, ¿han dialogado con ella? ¿Ella ya vino? ¿Ha preparado el ambiente? Ella ha participado en todas las reuniones de producción, que han sido muchas, a través de videoconferencias. Y ella está al tanto de cómo va a ser el escenario, la producción, las preguntas de todos los equipos de comunicación de los candidatos. Además, va a haber una seguridad, van a haber muchos policías en la entrada, va a haber un control metálico, no se puede entrar con bolsos. Entonces, van a haber policías adentro, va a haber ambulancias afuera, va a haber el control de la ATM. Entonces, hemos visto todas las posibilidades para que todos los candidatos, porque ahí hay un futuro presidente que hay que protegerlo. Claro. Y además, la seguridad de todos los que vamos a estar ahí, que queremos regresar a nuestras casas como llegamos. ¿Usted cree que el centro de convenciones se presta con elementos de seguridad, elementos de espacio, de distancia, de amplitud de zona? Sí, porque es un lugar que tiene mucho parqueo, eso es importante. En otras zonas a veces eso se complica, complica el tráfico exterior. También permite, además, que los candidatos estén en una sala VIP que hemos preparado para ellos. Durante todo el día, los medios de comunicación van a poder transmitir desde el centro de convenciones, justo mientras se está haciendo la producción, que eso es como la previa antes del partido de fútbol. Entonces, van a ver cómo se hace la producción, simultáneamente ellos también van a poder coordinar entrevistas con los candidatos, les hemos dado salas para que hagan eso de ahí. Entonces, va a ser la cumbre de la acción cívica que significa votar. Y pensamos que esta producción de debate va a ser la mejor de la historia del Ecuador, y a eso estamos apuntando. La facilidad es que va a tener la prensa, especialmente la prensa televisada, me refiero básicamente por el manejo de equipos, por el manejo de microondas, el manejo de mochilas, de transmisión, etc. ¿El manejo que va a tener la prensa en ese sentido va a tener alguna limitante, va a tener alguna restricción en cuanto a espacio, horarios, formas, etc.? Sí, nosotros hemos determinado horas para el montaje, ya hasta las 4 de la tarde ya nadie puede estar poniendo cables, entonces de tal manera que el público puede ingresar a partir de las 6 de la tarde. El montaje lo vamos a empezar dos días antes, para que todo esté a punto. Las cámaras de los medios de televisión van a tener unos espacios en el centro y también a los lados para que puedan transmitir. Entonces, yo le digo al público, realmente esto es para los medios, o sea, hemos pensado más en los medios de comunicación que en la audiencia realmente. Claro. Entonces, porque en la audiencia son 1.500 personas nada más las que van a la audiencia. En la audiencia presente. En la audiencia presencial, exactamente. Pero nosotros lo que queremos es la difusión a nivel nacional e internacional, tanto para electores como para no electores, porque puede ser que usted esté en Colombia y le interese hacer negocios en el Ecuador, o ya tenga negocios en el Ecuador y quiera saber, bueno, cuáles son los perfiles de los candidatos. El concepto que manejan en, gracias por seguir en nuestra sintonía, antes que nada, continuamos conversando con Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Juan Carlos, el concepto que manejan ustedes sobre el debate es lograr una difusión de pensamiento o lograr que el público tenga una capacidad de discernimiento sobre las exposiciones de los candidatos. Nosotros creemos en la libertad en todo sentido. Creemos en la libertad de libre comercio, creemos en la libertad de expresión y opinión. Entonces, estamos de acuerdo con lo segundo que mencionas, Alberto. Que cada uno pueda decidir, es decir, el que está a mi izquierda en la audiencia del debate va a decidir seguramente diferente a cómo voy a decidir yo después de haber escuchado a los candidatos. Entonces, por eso es que hemos tratado varios temas en este debate. Hemos incluido, y lo quiero leer para leerlos en orden, mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, corrupción, libertad de expresión y opinión, seguridad y consumo de drogas, gobernabilidad y seguridad social. ¿Cómo eligieron los temas? Hemos escogido esos temas en función a estudios nacionales e internacionales que indican que estos son factores por los cuales estamos en la situación en la que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, el índice de competitividad en el que caímos varios puestos el año pasado determina que los factores más importantes para que haya sucedido eso es mercado laboral, las reglas macroeconómicas y adicionalmente la política tributaria. ¿Qué otro factor hemos encontrado también en encuestas? ¿Qué es lo que le preocupa a los ecuatorianos? Estamos en modo supervivencia. Que no nos asalten ni nos maten en la calle. La seguridad. Eso es lo que más le preocupa en este momento a los ecuatorianos. Junto con el consumo de drogas de su familia. Entonces, eso es la preocupación en el mismo nivel. Y después de eso, es decir, que antes era empleo. Después de eso viene empleo, que está como primer punto del debate, que son el tema del mercado laboral. Y hay personas, por ejemplo, de los gremios empresariales, me llamó ayer alguien y me dijo, pero ustedes no se enfocaban en competitividad. Entonces, la respuesta fue, es que tu competitividad puedes tratarla en mercado laboral, en política tributaria o en reglas macroeconómicas. Claro. Entonces, depende cuál es tu estrategia o cómo lo quieras comunicar como candidato. Otra cosa también importante, Alberto, es que dentro de este ambiente inclusivo y democrático de la Cámara de Comercio Guayaquil, hemos pedido al público que nos transmita sus preguntas a través del mail info arroba lacámara.org. ¿Esa transmisión es previa al debate o puede ser en el momento del debate? En este momento, hasta el 24 de enero a las 11 de la mañana. Entonces, eso lo comenzamos desde el jueves de la semana pasada. Hemos recibido ya miles de preguntas. Entonces, uno es info arroba lacámara.org u otra es en las redes sociales de la Cámara de Comercio Guayaquil con el hashtag debate 2017. Entonces, así el público en general participa en el debate. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Que hay muchas preguntas repetidas. Claro. Entonces, eso es muy bueno porque esas preguntas recurrentes las podemos consolidar y entonces esas son las que vamos a preguntar a cada uno de los candidatos. Y no es que es la misma pregunta para cada candidato, porque eso sería un poco aburrido. Sobre el tema del mercado laboral, le vamos a hacer una pregunta diferente a cada uno de los candidatos. ¿Y cómo elaboraron esas preguntas diferentes para cada candidato dentro del mismo tema? Seguimos elaborándolas. Todavía no está eso ahí. ¿Pero bajo qué criterio? ¿Tiene que haber un criterio...? Uno, lo que el público quiera. Ya. Ese es el criterio más importante. Ya. Ya. Veamos que lo que el público es lo que más quiere preguntar, eso lo vamos a preguntar. Realmente. Ese es el criterio fundamental. Ahora, ¿eso podría causar quizás cierta displicencia de los candidatos? ¿Por qué no me preguntaron a mí lo que le preguntaron al otro? Y a mí me ponen una pregunta que yo considero más complicada. Esto ya lo hemos notariado con los notariados, porque todas estas decisiones que se tomaron, se tomaron en conjunto con los medios de comunicación y con los equipos de comunicación de los candidatos. Entonces, ellos ya están al tanto. No queremos que haya ninguna sorpresa. Entonces, de tal manera que es como cuando uno va al colegio y le dan los cuestionarios, le dicen los temas. Entonces, ya estos candidatos, los que van a participar, saben que estos son los ocho temas que se van a tocar y que hay que prepararse en esos temas. Entonces, por ejemplo, ahí en esas reuniones le preguntan a uno, bueno, ¿y al candidato cómo lo van a enfocar? Durante la pregunta, le digo, no. Es que también tiene que estar preocupado del lenguaje corporal y de las emociones. Porque puede ser que le estén preguntando al candidato A y estén viendo la reacción del candidato C. Claro, es muy probable. Entonces, todas esas cosas, porque no queremos sorprender a nadie. Ahora, para aclarar al público, porque pueden haber malentendido, ¿ustedes les han notificado a los candidatos los ocho grandes temas? Correcto. No las preguntas. Nadie conoce las preguntas. Entonces, que quede claro de que se han entregado son los temas. Así es. No preguntas. Así es. Es que alguien puede malentender. Sí. Y decir, no, ¿qué debate puede hacer ese si ya tienen las preguntas? Es válida la declaración. Exactamente. Bueno, y obviamente me pregunto en un momento, ¿me puedes entregar las preguntas? No, no te podemos entregar las preguntas, nada más los macrotemas. Bueno, nunca se pierde la oportunidad, pero bueno. Ahora, dame la estructura de las dos horas de debate. ¿Cómo van a ser? Sí. Al principio, les puedo dar el orden del día aquí. Exacto. Tenemos palabras de bienvenida a cargo del presidente alterno de la Cámara de Comercio VX. Dos minutos van a ser. Presentación de los candidatos. ¿Quién es el presidente alterno? Miguel Ángel González. Ya. ¿Y por qué no participa el presidente de la Cámara? El presidente ha preferido mantenerse al margen de esto de aquí porque es público su asesoría económica al candidato Guillermo Lazo. Entonces, nosotros hemos sido muy frontales en eso, así como cada uno tiene el derecho, yo podría mañana asesorar a otro candidato, entonces, porque es mi derecho y estoy en mi libertad, además de mis derechos constitucionales, el presidente prefiere mantenerse al margen para que haya reglas claras y, aparte, claridad sobre esto de aquí. Es una conducta ética. Es una conducta ética y no hemos querido ocultar eso de ahí, lo estamos diciendo de frente y como es una institución apolítica, cada uno de los miembros de la institución o socios de la institución votarán por el candidato que decidan es de su predilección y justo por eso estamos haciendo el debate. Claro. Sigamos con el orden del día. Entonces, de ahí la presentación de los candidatos, explicación de la temática por parte de Andrea Bernal y, de ahí, la intervención de los candidatos en la modalidad que acabamos de hablar de un minuto y medio y derecho a réplica, un minuto y medio para responder cada pregunta y derecho a réplica de 30 segundos si el candidato es aludido por alguien en su alocución. Al finalizar la ronda de preguntas, cada candidato tendrá un minuto para sus conclusiones, que también hemos sorteado eso de ahí, de tal manera que hay un orden establecido en función al resultado del sorteo para las conclusiones. El sorteo, ¿qué arrojó? ¿Qué orden ha arrojado el sorteo? El sorteo, tenemos aquí, hubo dos sorteos. Entonces, el primer sorteo fue en cuanto a la ubicación de los candidatos en el escenario. Entonces, tenemos el sorteo número, ubicación en el escenario. Abdalá Bucarán está en el puesto número uno, Guillermo Lazo en el puesto número dos, Washington Pesantes en el tres, Lenín Moreno en el cuatro, Patricio Zucquilanda en el cinco, Iván Espinel en el seis, Paco Moncayo en el siete, Cintia Viteri en el ocho. Entonces, este de aquí es la ubicación, la tenemos aquí. Entonces, este de aquí sería el puesto de Abdalá Bucarán y este de acá sería en el lado derecho. Acá está el público, como estaríamos ubicados. Y la moderadora está aquí, de espaldas al público, y ella lo que va a tener es, el público va a poder ver un cronómetro que va marcando cuánto tiempo le resta al candidato. Y los candidatos, a su vez, también van a tener aquí al frente de la mesa de la moderadora otro cronómetro, pero también con un semáforo. Entonces, el semáforo está en verde, después, ya cuando quede menos tiempo, se queda en amarillo, y en rojo, cuando ya se terminó el tiempo. Y en ese momento, también el micrófono se le pone en silencio al candidato. Silencio, claro. Y de ahí, el otro sorteo que hicimos fue el orden de presentación de las conclusiones, que el primero va a ser Iván Espinel, el segundo Abdalá Bucarán, el tercero, Washington Pesantes, el cuarto, Lenín Moreno, el quinto, Guillermo Lazo, sexto, Cintia Viteri, séptimo, Paco Moncayo, octavo, Patricio Zucquilanda. Y esto fue notariado. Entonces, ya las reglas de luego, para bien o para mal, están dadas. Están dadas, ya no podemos cambiar. Ahora, en cuanto, tú dices que si es que hay varias alusiones, por ejemplo, el candidato que interviene en el uno, luego el del tres, aluden a Moreno. Moreno va a tener 30 segundos por Bucarán y 30 segundos por el otro. Digamos que el candidato C alude al candidato A. Entonces, el candidato A, Andrea Bernal le va a preguntar, ¿usted quiere ejercer el derecho a la réplica? Sí o no. Podría ser que no. Si dice que sí, entonces tiene 30 segundos. Si el candidato C alude al candidato A, otra vez el candidato A va a tener derecho a la réplica, lo cual significa más tiempo va a ir el candidato A. Entonces, hay que jugar muy bien con eso ahí, porque yo por atacar y por hacerme el goleador, puede ser que salga goleado. Entonces, hay que tener mucho tino y ahí es interesante porque esas son las cosas que se ven en los debates, ¿no? Ahora, dentro de esta estructura, ¿alguno de los candidatos se ha opuesto a ella? No, todos están de acuerdo. Y lo que pasa es que también hemos sido democráticos en eso de ahí. Entonces, todas las sugerencias o la gran mayoría de sugerencias han sido acogidas por nosotros. Entonces, había un formato original que se ha ido transformando a lo largo del tiempo hasta llegar a esta síntesis que acabamos de hacer. Ahora, ¿cómo escogieron ustedes al público que va a estar presente? Socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la gran mayoría. ¿Por qué socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil? Porque somos los que pusimos los chochos para el debate. Entonces, tenemos ahí. Y un porcentaje de, un 20% de esos 1.500 personas son estudiantes universitarios. Porque consideramos que es muy importante para su formación y para nosotros en el futuro. Porque nos interesa que haya gente así de capacitada, que haya participado, aunque sea de manera indirecta, en un juego electoral importante como es un debate. Pregunta indiscreta, y si puede, me la contesta. ¿Cuánto costó? No le puedo contestar, es confidencial. ¿Por qué? A caballo regalado no se lea. Entonces, no. Yo prefiero mantener en confidencialidad esas cifras, primero, porque es una institución privada sin fines de lucro. Y entonces, nosotros tenemos la posibilidad de mantener en forma confidencial esa cifra. O sea, pero así como, además, a nadie le preguntan, bueno, ¿y cuánto costó esto de acá? Incluso al sector público muchas veces no se le pregunta eso de ahí. Así que preferimos mantener eso de ahí. Es un regalo de la Cámara de Comercio de Guayaquil hacia los electores, los 16 millones de ecuatorianos, y hacia los medios de comunicación. Así es que hay que verlo. Está bien, no lleguemos al monto, pero ¿cómo lo financiaron? ¿Recursos de la Cámara de Comercio de Guayaquil? Está muy bien administrada. ¿Directamente recursos de la Cámara o aportes de algunos? No, no hay mano negra, si esa es la pregunta. No hay ninguna mano negra, nadie, ninguna institución privada, ni pública, nacional, ni extranjera ha financiado el debate. Hay auspiciantes, que ustedes lo van a ver en el follé, van a ver en la pantalla quiénes son los auspiciantes. ¿Esos auspiciantes pagan? Esos auspiciantes pagan una parte porque queremos que sea la mejor producción de la historia del Ecuador de un debate. Entonces, hemos invertido en eso de ahí, hemos invertido para que, por ejemplo, las cámaras tengan gradas y puedan hacer las mejores tomas, hemos invertido en el escenario, usted sabe que el sonido, si usted no contrata a la persona idónea, pues va a caer. Bueno, todo eso hemos invertido. Dentro de este proceso de inversión, ustedes dentro de la Cámara, ¿han tenido momentos en que se han sentido que les falta? ¿O siempre tuvieron toda la solvencia económica sin ningún problema? No, siempre es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Siempre es un esfuerzo. Es decir, siempre, cuando nosotros decimos que hacemos 150 eventos al año, significa un esfuerzo. La Cámara de Comercio de Guayaquil tuvo una planeación estratégica hace tres años y se decidió que todo lo que se haga en la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene que ser una unidad de negocios rentable. Entonces, de esa manera podemos subsistir. Antes era un poco todo regalado, ahora todo tiene que ser rentable. El debate no es rentable. No, definitivamente. Entonces, el debate no es rentable. Por eso le digo que es un regalo del corazón hacia el Ecuador. No es rentable desde el punto de vista económico. Pero sí es rentable desde el punto de vista social. Como cuando, por ejemplo, trajimos a Felipe Larraín. Acuérdense que el año pasado, en enero, trajimos al ex ministro de Finanzas de Chile, Felipe Larraín, y estaba en pleno apogeo esto del timbre cambiario. Ya. Y Felipe Larraín es el que ha escrito los libros de macroeconomía, pues de los que estudió los economistas del gobierno y estudiaron la mayoría de los economistas y están estudiando los estudiantes de economía en el mundo entero. Y entonces vino Felipe Larraín y dijo, no, pues hermano, el timbre cambiario, esto no funciona. Eso no es así. Has leído mal el libro. Y mató el timbre cambiario. Ese evento, por ejemplo, que fue un evento masivo, no fue rentable, pero es rentable desde el punto de vista que usted lo dice. ¿Usted cree que esta forma de intervenir en la vida pública de la sociedad, de parte de la Cámara de Comercio, es una forma de hacer política? Yo creo que la política, el ambiente político, siempre afecta a lo económico. Entonces, no nos podemos abstraer. Ese es un juego muy peligroso, el tratar de hacer y decir que los comerciantes no tienen derecho a opinar. Entonces, si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Guayaquil es una institución apolítica, vivimos aquí. Y como vivimos aquí, por ejemplo, en este caso del debate, lo que nosotros estamos haciendo es una apuesta a que los electores decidan, porque nosotros no somos el Consejo Nacional Electoral. Cada uno verá por quién va a votar, pero nosotros somos los facilitadores para que cada uno pueda tomar esa decisión en libertad, que es lo que nosotros pensamos. Sí, perdón. Sí, y la otra parte es que en los estatutos de la Cámara de Comercio de Guayaquil está la palabra orientar. Parte de nuestras obligaciones es orientar a la población ecuatoriana en relación a estos temas. Juan Carlos, hablemos de las incidencias que podría tener el debate. En los Estados Unidos el debate presidencial concita a grupos de estudiosos y analistas en diferentes órdenes que van tomando, tanto lo que dijiste hace un momento, la comunicación gestual, comunicación no verbal de cada uno de los candidatos, o van tomando sus expresiones y al mismo tiempo las van comparando con aceptación o receptación del público, tanto presente cuanto ausente. Esto es el que está al otro lado de la Cámara. ¿Ustedes van a manejar algo de eso? ¿Van a tener algo de eso? ¿O lo han dejado libre que cada cual lo haga como lo quiera hacer? Bueno, hay un canal que es el canal matriz de esto de aquí. ¿Por qué hay un canal matriz con el cual nosotros hemos comprado la señal? ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque digamos que hay un canal en Quevedo y ese canal de televisión no tiene la infraestructura o los recursos para transmitir el debate. Entonces, al nosotros comprar una señal, lo que hacemos es que si ese canal de Quevedo quiere transmitir, le damos los códigos para que transmita. Entonces, hemos hecho todo lo posible para que se transmita a través de todos los medios. Ahora, en un momento dado sí se discutió si nosotros debiéramos hacer lo que mencionas o no. Y se decidió que no, porque justamente no queremos que se considere que estamos incidiendo de alguna manera en la opinión de alguien. Porque en los debates que tú mencionas, inicialmente y posterior al debate, hay un panel de técnicos, comunicadores políticos o analistas políticos que empiezan a comentar sobre la previa del debate y posteriormente sobre lo que sucedió en el debate. Entonces, eso por ejemplo nosotros no lo vamos a hacer. De tal manera que sea una señal clara, difunda lo que se dijo y lo que no se dijo, pero siempre que nazca de los candidatos. Entonces, nosotros no vamos a tener ninguna incidencia en relación a eso de ahí, en relación a encuestas, nosotros no hacemos encuestas como Cámara de Comercio de Guadalquil, simplemente facilitamos que se produzca este acontecimiento. ¿No van a manejar entonces un análisis de opinión? No, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué piensan ustedes, aparte del fin social que tiene, ¿qué piensan ustedes dentro, in-house, Cámara de Comercio? ¿Qué piensan con sus miembros? ¿Piensan de que ellos van a poder tomar una definición? ¿Ustedes están interesados en que se tome una definición? ¿Tienen una idea de futuro político del país? No, nosotros pensamos que cada uno es libre de decidir lo que quiera. Entonces, seguramente hubo en la Cámara de Comercio de Guadalquil y existe una base de personas que votaron de diferentes maneras, algunas por el gobierno, otras por oposición al gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, al final del día, lo que nos une es que somos comerciantes todos, pero ahí es un micromundo sobre lo que ha ocurrido en el Ecuador. Tenemos que tener conciencia de que los ocho candidatos, hay uno que representa el oficialismo y hay siete que no lo representan. Y más o menos lo que se ha visto en la campaña hasta el día de hoy es, vamos todos en contra de, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes o cómo tienen previsto evitar que se dé un acorralamiento del candidato oficial? A través de las réplicas. Ya. A través de las réplicas, porque eso, claro, puede suceder que los candidatos que van más arriba en las encuestas, obviamente podría ser que sean aludidos más por los demás candidatos que les sucede lo contrario. Entonces, al haber derecho de réplica, entonces eso neutraliza, porque si los otros siete se dedican a aludir al que va más arriba, ese candidato va a tener siete oportunidades para hablar y no hay contra de réplica. Ya, no hay contra de réplica. No hay contra de réplica. Entonces, ahí se acabó. Entonces, hay que pensar muy bien lo que se hace en ese sentido. Muy bueno el mecanismo. Nosotros manejamos una costumbre aquí en Mesa de Análisis, es que los estudiantes de la Universidad Católica pregunten. Por favor, les voy a dar el paso a ellos. Muchas gracias. Empecemos. ¿Qué información se espera en el debate? Bueno, los temas de los que hemos conversado, que son todos los factores en los cuales nos sentimos que han sido una, han incidido en la situación económica actual. Entonces, son esos ocho macrotemas que, si quieren, los repetimos nuevamente para responder a la pregunta adecuadamente. Mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, corrupción, libertad de expresión y opinión, seguridad y consumo de drogas, gobernabilidad y seguridad social. ¿Cuál fue la reacción de los candidatos al recibir la invitación al debate? ¿Qué candidato no ha aceptado? El candidato que no ha aceptado es el candidato Lenny Moreno. No ha aceptado ni rechazado la invitación, pero todos los demás contestaron inmediatamente que aprovechaban esta oportunidad de difusión y que era parte del juego democrático y que era un mensaje favorable para el país el poder confrontar ideas de una manera organizada. En caso de existir segunda vuelta, ¿volvería a hacer el debate? Está programado para el 14 de marzo. ¿Cuánto tiempo se le dará a cada candidato para la réplica? Treinta segundos. ¿Por qué se lo invitan a los candidatos presidenciales y no a los vicepresidenciales o a los de la asamblea? Bueno, el señor está preocupado por algo. Lo que hemos hecho es lo que consideramos una tradición de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es muy interesante la pregunta. Yo creo que nosotros jugamos un rol dentro de la sociedad, pero hay otros actores de la sociedad. Entonces hay oportunidad para que universidades, otros gremios y otros actores en general de la sociedad puedan hacer debates, por ejemplo, con los candidatos a vicepresidentes de la República o también con los candidatos asambleístas. ¿Existirá control entre los militantes que asistan al apoyo de sus candidatos? Así es, esperamos no tener, no es que esperamos. Las reglas establecidas con los equipos de los candidatos es que no pueden haber barras, solamente pueden haber 10 invitados controlados por la Cámara de Comercio de Guayaquil por parte de cada uno de los candidatos y adicionalmente cuatro miembros del equipo de comunicación que van a estar en lugares previamente establecidos. Pero nadie puede ir ni con banderas, ni con artículos promocionales, ni con nada que, ni camisetas, ni nada que signifique un apoyo a uno u otro candidato. ¿En el debate se toma en cuenta lo que piensan los jóvenes universitarios? Así es, hemos pensado justamente a través de las redes sociales que nos envíen las preguntas con el hashtag debate2017 y adicionalmente, si es que quieren encontrar por otra vía, info.com.org. Más allá de que hemos invitado a todos, a través de una carta dirigida a los estudiantes, al rector de las universidades de Guayaquil para que los estudiantes de esas universidades asistan al debate como una forma de capacitarlos para el futuro. Tú nos dijiste o nos explicaste hace un momento que habían escogido un grupo de estudiantes universitarios que participen. ¿Cómo hicieron ese escogitamiento? Realmente no lo seleccionamos nosotros, sino que le enviamos la comunicación al rector de cada universidad y el rector de la universidad nos envió el listado. La nómina. Exactamente. Entonces, fueron cada una de las universidades quienes seleccionaron a esos estudiantes. ¿Ese listado, esa nómina, ha merecido alguna acreditación especial, alguna credencial emitida por ustedes? Sí, por supuesto. Todo el mundo tiene que estar acreditado. Medios de comunicación tienen que estar previamente acreditados con nuestro director de comunicaciones. Aparte de eso, los estudiantes también tienen que estar acreditados. Todos tienen un pase. Y aparte, cada pase tiene su nombre, de tal manera que nosotros sabemos que el pase 157 pertenece a Juan Carlos Díaz Granados. Ya, ¿y cómo hacen para realmente confirmar de que es la persona que tiene el pase? Tiene que... ¿Cédula? Sí. De esa manera manejan la seguridad. Así es. ¿La seguridad externa va a estar a cargo de la policía o de algún organismo contratado? Policía Nacional. ¿Han coordinado con la policía? Así es. ¿Qué dice la policía? ¿Cómo piensa la policía? Muy favorablemente. Hemos encontrado un apoyo y aprovecho este foro para agradecer a la Policía Nacional porque nos están apoyando muchísimo esto de aquí y hemos tenido reuniones con ellos de tal manera que la seguridad esté cubierta por ellos. ¿No intervienen las Fuerzas Armadas? No, no intervienen las Fuerzas Armadas. ¿No fue necesario? No, no es necesario. Yo creo que con la policía es más que suficiente porque ellos van a enviarnos un contingente importante que va a estar en la entrada y aparte dentro del salón. Tú dijiste que habían contratado un canal específico que es el que va a tomar la señal y que este repartirá la señal a los demás medios de comunicación, audiovisual básicamente. Pero, ¿esto quiere decir que esa señal saldrá limpia o con el logo del canal? Limpia. Ya. Sale limpia. Pero no es exclusivo, sino que, por ejemplo, si hay otro canal que quiere ir con sus cámaras y quiere transmitir en vivo y en directo, lo puede hacer. No es exclusivamente a través del otro canal que estoy mencionando, que hemos contratado, que se va a transmitir. Ese canal lo hemos contratado especialmente para medios que no tienen la infraestructura o los recursos económicos para transmitir, porque generalmente los de otras localidades. Entonces le vamos a dar los códigos. Pero cualquier otro canal que no esté en esas circunstancias puede ir a transmitir en vivo y en directo, sin ningún inconveniente. ¿Y qué pasa si es que es medio de comunicación escrito, pero que también tiene sistema web? ¿También lo puede hacer? Sí. Todos pueden. Mientras más se difunda el debate, más contentos estamos. Pregunta final. ¿El resultado, si es que alguien toma opciones de hacer encuestas o algo, ¿este resultado podrá ser emitido indicando que fue producto del debate o hay alguna restricción en el orden de propiedad intelectual sobre el debate? Sí, sí tenemos derechos de propiedad intelectual sobre el debate que queremos cubrir. Además, esto de las encuestas hay que tener con beneficio inventario también, y por eso tampoco nosotros queríamos participar en eso. El año pasado, si algo quedó demostrado, es que las encuestas fracasaron a nivel mundial. En el Brexit, supuestamente los ingleses no se salían de la Unión Europea, de acuerdo a las encuestas, y se terminaron saliendo. En el New York Times, el día de las elecciones de Estados Unidos, 85% Hillary gana, y ya vimos los resultados. Entonces, hay que manejarse con beneficio inventario en relación a ese tema de las encuestas, y por eso es que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha preferido no incursionar en eso ahí, tratar de que sea cada uno el que decida, y que no nos influyan las encuestas. Juan Carlos, se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos profundamente por haber estado con nosotros, y esperamos realmente que este evento organizado por ustedes, tenga el mayor de los éxitos y el mayor alcance nacional. Muchísimas gracias por la invitación, y este es un esfuerzo, reitero, hecho con mucho amor por la Cámara de Comercio de Guayaquil, en función de los 16 millones de ecuatorianos, y de los medios de comunicación para poder tener un futuro mejor. Agradecemos profundamente la presencia de Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien hemos dialogado profundamente sobre el tema del futuro debate presidencial. También a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejámonos sin antes darles un mensaje por la paz. Busquen la paz que tanta falta hace en estos días, y a través de la paz lleguen a la felicidad. Hasta pronto. Juan Carlos, nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video